muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis por fin tenemos un inside star citizen después de este tiempo vacacional que han cogido este descanso esta desconexión y ahora vuelve vuelta al trabajo además de que bueno siempre hay un pequeño impasse no siempre que hay un parche nuevo aunque no me gusta empezar así pero me estoy acordando de sus mamás porque llevan un mes de retraso prácticamente bueno bueno chicos el parche está muy bien tengo ganas de que salga ya life y que lo que lo podamos disfrutar trae muchas cosas interesantes pero vamos chicos que la espera se hace larga para dicho esto vamos a empezar a ver este inside star citizen vamos a hablar un poquito de loot de esa es decir de de las armas armaduras y otras piezas que vamos a encontrar generadas automáticamente por el universo lo cual es muy interesante y un sprint report de varias noticias sueltas así que no me enrollo más y voy a ello vamos comienzan diciéndonos que bueno cuando uno explora en un juego cuando ellos mismos se exploran estar difícil en cualquier juego la verdad es que esperan encontrar algo interesante al final del camino además de todo esto también ya no sólo en la exploración total no así en mitad del campo sino cuando estás entrando dentro de una instalación por el motivo que sea pues también se espera que hay algún tipo de recompensa no por el riesgo básicamente en todos los juegos y en star citizen no es menos no todo se puede comprar en las tiendas de hecho normalmente lo más interesante hay que buscarlo por supuesto más allá de las razones que ya todos sabemos y controlamos una de ellas es bueno darle un poco de vida y de sentido a el mundo de estar citizen básicamente bueno todos sabemos que llegas a una zona de encuentras a unos cuantos npcs los matas porque somos así y entonces te encuentras que donde estaban pues no tienen comida no tienen agua no tienen ningún tipo de nada nada entonces como primero que hacen como estamos que están ahí y segundo que que llevan no sé no tiene sentido ninguno bueno pues para darle una solución a esto se han basado o han usado como base lo que es la tecnología que ya tenían incluida dentro del juego que es la tecnología de los harvestables o así de los recogibles o cosechables no mejor como más os guste decirlo básicamente esta es la tecnología que se usa para encontrar ciertos tipos de frutas por ejemplo en algunas de las plantas que encontramos en los planetas era para poder recolectarlas y tú ya con ellas pues haces lo que tú veas se podría vender o tal de esta misma manera este mismo esta misma base se usa también para el tema de minería y recoger las piezas tal bien pues esta misma herramienta ahora les da la libertad a los diseñadores de colocar en ciertos lugares estratégicos de los planetas situados en zonas en estas estaciones espaciales y en general en prácticamente todas partes bueno pues la capacidad de generar botín botín aleatorio además esta herramienta es relativamente versátil y les permite seleccionar bueno no sólo lo que quieren y lo que no quieren dentro de una caja no por ejemplo que genere aleatoriamente sino por ejemplo también las probabilidades no de que salgan más más probabilidad de que es alguna pistola que un rifle por ejemplo no sólo eso sino por ejemplo el arma de armaduras pues tiene el control como para decir quiero que en esta caja en concreto de aquí haya una pieza de casco de color rojo de la armadura a tipo tal o sencillamente dejarlo al azar totalmente y decir pues quiero que en esta caja salga una pieza de armadura pesada la que es la que surja así esto esto mismo pues pistolas rifles o escopetas o lo que sea no quiero o armas no sé pero quiero que salga un arma aquí la que sea punto y ya está esto que de por sí está súper bien ya generará automáticamente luz haya algo que te da una un interés en rebuscar en sitios como cualquier juego de exploración bien de hecho bien pues lo más interesante de esto para mi gusto es que es una pieza más que va a encajar en cuenta el cuanto ya sabéis de lo que estamos hablando si no pues tenéis que echar un vistazo atrás en algunos vídeos en el buscador para que veáis bueno que es el cuenta como ya voy a dar por hecho que sabemos lo que es cuando esto entra en conjunción con cuenta puede hacer por ejemplo que en una zona pirata de que hayan creado nueva debajo de ar corp pertenezca bueno pues eso a los piratas y tenga un luz asociado a ellos ese luz será luz de los piratas y ya está pero qué es lo que pasa si el cuanta soluciona ese problema digamos metiendo sus propios policías esa zona la quitan y ahora ya no hay ya no hay piratas y esa zona la consigue una de las grandes empresas de arco pues ahora resulta que el luz de la zona tendrá más que ver con lo que podrás encontrar en arco que con lo que podrías encontrar en una guarida pirata de manera que bueno el propio programa sólo los propios cuantan gestionarían y equilibraría en la balanza de lo que podrías encontrar y no lo más interesante de todo esto sería también bueno que cuanta podría encargarse de gestionar a nivel planetario también lo que está sucediendo si un planeta está siendo constantemente atacado y los habitantes de ese planeta tienen que vivir en refugios o algo así bueno pues el valor en general de los de los productos o de las cosas que podrías encontrar por ahí por el planeta baja existen menos posibilidades de que encuentres algo interesante en una de esas cajas así que bueno pues muy 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 interesante estado actual vale pues están haciendo pruebas todo tiene una buena base con la que están trabajando están haciendo pruebas y colocando algunos de estos cofres por así decirlo aquí y allá básicamente ahora mismo sólo encuentras armas y armaduras aunque bueno más adelante con el gameplay extendido podremos encontrar todo tipo de cosas así que me parece impresionante muchas ganas de verlo en acción pasamos ahora a hablar del sprint report o bueno ese informe rápido de algunas de las características que bueno que están trabajando a ver la primera de ellas es una que ya hemos visto en otros spin report básicamente ya sabéis que dependiendo de hacia dónde esté apuntando el motor algunos de los motores de movimiento de nuestra nave pues levantaremos polvo o partículas hacia la dirección en la que esté apuntando el viento bien pues esto lo han mejorado de manera que dependiendo ya no sólo de qué tipo de partícula qué tipo de superficie también hacia dónde estás apuntando también si ya hay viento o no antes etcétera básicamente lo que han hecho es darle un poquito más no una vuelta de tuerca a eso es lo que ya estaban trabajando el siguiente paso pues cómo actúa con el agua cómo actuaría en otras superficies diferentes o incluso con los materiales suaves o blandos como por ejemplo telas no actuar en tiempo real de todo y todo eso así que pues ahí están lo que tenemos en pantalla es nada más y nada menos que una tecnología de vectorización sobre las pies de nuestros personajes que permiten interactuar con las partículas que hay aquí y allá en este caso va a ser principalmente o se va a empezar con los pétalos que vamos a que tenemos en que encontramos en horizon de manera que los que se van acumulando pues podemos a medida que vayamos andando pues los vamos moviendo nosotros mismos con nuestros pies esta tecnología pues están probando la están haciendo pruebas con ellas poco a poco se irá extendiendo a otras partes del universo y sobre todo bueno pues tiene que estar bien hecho y por otra parte que no sobrecargue el ordenador claro y bueno hablando de las hojas de horizon están trabajando en cómo darles ese toque aún más realista y de cómo interactúan y se mueven no estas hojas con de partículas estos efectos de partículas con respecto a las físicas y tal bueno pues siguen trabajando en ello están dándole le han dado un toque en el que está tan bien hecho lo han implementado también que cree ahora mismo está en el pte directamente y dentro de muy poquito pues lo vamos a ver y vamos a ver cómo se mueven y cómo interactúan esas hojas seguimos con el equipo de efectos especiales el cual bueno pues si os fijáis hasta ahora cuando los efectos especiales asociados al impacto de un láser o de un arma en la nave se quedan como pegados en la nave fijaos que está justo ahí sin embargo ahora lo que están haciendo es que a medida que la nave se va moviendo hacia delante las el efecto del impacto se quede atrás porque la nave se está moviendo hacia delante entonces bueno da un aspecto mucho más realista como podéis ver en las imágenes más realista y más más chulo en general vale esto es un paso pequeño que acaban de dar ya sabéis que al final el viaje pues se compone de muchos pasos pequeños esto mismo que acabamos de ver en el espacio también afecta a la atmósfera este es el sistema viejo en el que las chispas se van directamente hacia arriba porque sí y el nuevo sistema pues ya se ven afectadas por la gravedad y caen hacia abajo algo realista y que se espera de ello pues bien aquí estamos viendo algunas pruebas que están haciendo de la destrucción de una estación espacial pero no os hagáis ilusiones no vamos a andar destruyendo estaciones espaciales esto es para el modo de juego sitios of war que siguen trabajando en él y no sé supongo que algún día lo veremos en cualquier caso están trabajando en houdini y bueno pues aunque todas las explosiones nos parezcan parecidas cada una tiene algún tipo de fuerza por una parte más grande que por otro tal y cual y los equipos de arte pues están viendo a ver cuál es la explosión más más cool no marco ya está rayos los rayos sí que son cool bueno pues hasta ahora el problema de estar si dicen con los rayos básicamente ha sido el rendimiento y la escala ahora con algunos cambios en la tecnología bueno pues se pueden permitir variar la escala y hacerla muchísimo más grande sin que esto tenga un impacto en el rendimiento lo cual bueno pues lo vamos a notar directamente sobre todo el cuadro 42 estoy pensando en de coil que es una zona que hay un montón de rayos pero no únicamente ahí sino también en sistema pairo que o piro que va a haber hay unas zonas también con rayos y por supuesto el mapa de arena commander da y instar el cual están rehaciendo para que bueno para que sea más bueno para cómo os quedáis y por último pero no menos importante vuelven al fuego y qué es lo que han hecho bueno pues básicamente después de estar ya bastante tiempo sin hacer nada están haciendo un estudio de la propagación del fuego en un ambiente más o menos tecnológico y a ver cómo se sería con un fuego eléctrico así que bueno pues han reunido las el estado de las mecánicas como lo tienen ahora mismo y sencillamente pues han dejado que arda hay alguna gente que sólo quiere ver el mundo arder pero estos es que trabajan haciéndolo así que pues fíjate bueno pues chicos y está ya está esto ha sido todo esto ha sido nuestro insight de star citizen espero que os haya gustado a mí los sprint report siempre me parecen bien porque son muchas cositas interesantes sobre todo la primera mitad me ha gustado mucho porque encontrar botín allá donde vas es la esencia de cualquier videojuego por eso al menos para mí no es como si no hay botín para qué voy así que bueno pues vosotros en aquí en el cajoncito de aquí abajo de comentarios me decís que os ha parecido si os ha gustado este insight si no sí sí o sencillamente alguna noticia en concreto a mí eso de que los cuantas de que sean capaces de gestionar todo el sistema con el tema también de la generación automática de luz más bueno me parece me parece algo brutal me parece una manera muy interesante de ver a ver si es verdad que lo hacen así y todo queda bien bueno chicos con esto voy cerrando este insight de star citizen con estas imágenes del incendio como de costumbre ya sabéis si os ha gustado el like comentario suscribiros si no estáis suscritos para estar al día de las noticias de star citizen y nos vemos en el universo chao chicos por cierto marcial está de vacaciones pero volverá chao y que hemos aprendido hoy pues que juntando todas las cosas que no tenemos pero que queremos hacer pero que todavía no tenemos y próximamente no tendremos dentro de poco tiempo porque tardaremos mucho mucho más entonces sacaremos un juego parecido a algo que tú te imaginaste cuando empezaste a pagar el dinero al que pagaste así que ponte el sky ring otra vez porque todavía faltan unos cuantos años fuertes hasta que empecemos a sacar un solo juego así que chicos nos vemos y espero que os haya servido este consejo pero antes de irme recordaros una cosa no hay ni una sola queja que haya salido bien hasta ahora porque nos importa una mierda me despido chao